Y la ministra de gobierno, María Paula Romo, denunció que se encontraron varias irregularidades en el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que ya se dieron a conocer a la Fiscalía. Además, informó sobre las investigaciones de los casos de corrupción durante esta emergencia sanitaria. Veamos. La ministra de gobierno, María Paula Romo, dio a conocer formalmente a la Fiscalía varias irregularidades encontradas en el proceso del fortalecimiento del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Entre otras cosas, la compra de terrenos hasta por cuatro o cinco veces el valor catastral. Le he pedido a la señora fiscal para poder acercarse a los responsables o a los presuntos responsables de esas irregularidades. También siga la pista de las campañas de desprestigio que algunos de estos sujetos, desde cuentas anónimas, están lanzando. La Fiscal General de la Nación y la ministra de gobierno informaron sobre la conformación de la fuerza de tarea multidisciplinaria para investigar los casos de corrupción ocurridos durante la emergencia sanitaria. Cero impunidad. No se van a quedar los casos en carpeta. Un equipo de policías, de investigadores, exclusivamente al servicio de estas tareas. También supervisado desde el comando, desde la Dirección Nacional de la Policía Judicial, porque como ustedes conocen, hay altos cargos políticos que están involucrados en estos casos. La fiscal Salazar informó que desde hace un mes, Miguel Loja, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está prófugo. Sobre él existe una orden de detención y está haciendo la policía ejecutando todas las actividades para que él pueda ser localizado. Sobre las denuncias que involucran a dignatarios como Enguayas o Pichincha. Personas que tienen fuero de corte provincial, llámense alcaldes o prefectos, tengan la posibilidad de ser procesados sin favor ni temor. En el caso del hospital de Pedernales, dijo que están en etapa de instrucción fiscal. No podemos avanzar en la realización o práctica de diligencias porque se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte de la función judicial. A través de un boletín, la Contraloría General del Estado indicó que remitió a la Fiscalía un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal derivado del análisis de auditoría sobre el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Informó Rosalena Vázquez.